En la sierra de Guerrero En la sierra de Guerrero Las muertes iban cortando hierbas Con sus badañas Sus siluetas emboscadas Sus siluetas emboscadas Se confundían Y algunas veces se desplomaban Buscaban al guerrillero Buscaban al guerrillero Como ladraban Dientes al viento Lobos de Nazca La sierra los engañaba La sierra los engañaba El cerro cuida a un hombre bueno Y lo hace fantasma ¡Ahhh! 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 La sierra los engañaba La sierra los engañaba Y lo hace fantasma Genaro Vázquez, leyenda Genaro Vázquez, leyenda Rojo camino, mente muy alta Y rabia empuñada Te redimió la violencia Te redimió la violencia Y eso lo sabe Lucio Cabañas Gran camarada El viento guarda en el cerro El viento guarda en el cerro Un pensamiento y lo acaricia Y lo amamanta Es como un recién nacido Es como un recién nacido Lleno de ecos, luces muy blancas Organizadas Aquí se escucha el llamado Aquí se escucha el llamado Rojo camino, mente muy alta Y rabia empuñada En la sierra de Guerrero En la sierra de Guerrero El cerro cuida a un hombre bueno Y lo hace fantasma Son negrito iré mexen a la sierra Mostrando toda la sierra 년 de la thuspa Gracias por ver el video.